Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy junto a su familia. Explicaremos y analizaremos la guía número 6 sobre adaptaciones y tipos de entrenamiento. En la presente guía, profundizaremos sobre la unidad número 1 que trata sobre la resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y velocidad. Para eso, en el caso que tengas alguna duda o inconveniente con tu guía o con las guías anteriores, en la parte de arriba se adjuntan los correos para que puedas solicitar esas consultas. En la parte superior de la guía vamos a encontrar una activación de conocimiento, lo que comúnmente se llama retroalimentación. Eso nos va a ayudar para encauzar la información anterior con la nueva información. Para hacerlo mucho más entretenido, hay una sopa de letras dispuestas con imágenes. Estas imágenes te van a dar las directrices para que tú las puedas responder. A continuación, en la siguiente hoja vas a encontrar el solucionario para que puedas corroborar. En el presente texto vamos a hablar y explicar sobre las adaptaciones, sobre los principios de entrenamiento y sobre todos los beneficios, tanto para la salud como para la parte emocional o psicológica de las personas. También es importante que en el área de educación física se pueden dividir en dos sectores muy importantes. La que nos convoca a nosotros es la aptitud física con las guías anteriores que hablaban sobre las capacidades aeróbicas, anaeróbicas, musculares, etc. En el siguiente texto, que es un texto bastante informativo donde tú tienes que aplicar, está relacionado al pulso o la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos sobre el pulso y la frecuencia cardíaca, asociamos la cantidad de latidos que tiene nuestro corazón en un minuto. Para hacerlo más sencillo y más simple, hay partes del cuerpo en el cual nosotros podemos tomar ese pulso. También está el lugar o el sector que es más óptimo en ejercicio. Y a su vez, como es una cantidad de 60 segundos, también se puede optimizar de forma matemática subdividiendo ese tiempo en 30, en 15, en 10 o en 6 segundos para que sea mucho más adaptable a la actividad. Ya en la parte final de la guía, vamos a encontrar una batería de preguntas. Son cinco preguntas de desarrollo donde lo más importante es fundamentar cada respuesta. En la parte que sigue, hay una completación de oraciones, que son tres preguntas. Más abajito está el solucionario para que tú puedas corroborar esas respuestas. Bueno, queridos alumnos, espero que sigan cuidándose, desarrollando todas las medidas de precaución para poder evitar este contagio. Y lo más importante, que resguardes tu propia vida. Nos vemos pronto.